Bueno, estamos con una componente de la agrupación que está aquí esta noche, en esta romería de Juncal. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Dulce. Dulce. ¿De dónde viene este grupito de gente tan guapa? De la isleta. Somos la agrupación Buchito de Café. ¿De la isleta viene? Sí. ¿Primer año que participa? No. No, hemos venido ya otros años. Y veo que a esta romería les gusta, porque es una romería cercana y que une a bastante gente de otros sitios de la isla. Sí, la verdad que lejos está, un poquito lejos, pero vale la pena venir, incluso habiendo hoy muchas romerías más, porque hay más romerías, pues elegimos esta porque la verdad que nos sentimos a gusto cuando venimos aquí. ¿Cuántos comportes son ustedes? Nosotros somos 28, hoy no hemos venido todos, pero bueno, los que hemos podido, hemos venido. Pues muchas gracias y nada, a seguir animando a la gente porque esto arranca ya, es cuestión de nada. Pues muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con el director de esta agrupación. Buenas, amigo. Buenas tardes. ¿De dónde viene este grupito? Este grupito venimos desde la ciudad de los Faicani. ¿Y cómo se llama el grupo? Taror. 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 Bueno, veo que no se han querido perder la romería del Juncal de Tejeda de este año 2013. Sí, efectivamente. Y nosotros ya hemos estado aquí en otras ocasiones. Y como nos ha gustado, pues volvemos, porque este es un ambiente rural, está muy cerca de la naturaleza, y entonces a nosotros nos sentimos mejor aquí, más identificados con esto que a lo mejor una romería es una ciudad grande, porque es distinto, ¿no? El entorno canario, los riscos, las peredas, el camino, la gente. Pues es más proficio para cantarse una folía o cantarse una isa, ¿no? ¿Vemos que la gente, las parrandas que suelen venir a las romerías de Juncal de Tejeda y a otros barrios de Telde, vemos que son gente y parrandas que no quieren ver a nadie quieto, sino a todo el mundo bailando? Sí, hombre. Lo importante de una romería no solamente es tocar, sino participar, porque si no, la romería, como es bonito, es que la gente participe, tanto los que están viéndola como los que no están viéndola. Es decir, lo bonito es la participación, la música, un roncito, una copita y pa'lante, que con las penas estas, que dice, decía, que hasta las penas hay que llevarlas con alegría. Y como estamos viviendo unos momentos muy dramáticos en la sociedad, pues chicos, tenemos que buscar para evadirnos de esta tragedia que está sucediendo, ¿no? Porque esto es una tragedia. Yo tengo muy buena relación con la gente de Telde y asisto todos los años a la romería de la Majadilla de Telde. Sí, la romería de la Majadilla es un barrio de Telde que es importante y también hay un grupo folclórico importante y la gente también, pues mira, ya se ha identificado con la cosa del folclore y ahí hay un grupo bastante bueno y lo llevan un monitor de folclore, ahora no sé si lo lleva Eduardo lo llevaba, ahora exactamente no sé quién lo lleva, pero sé que el grupo funciona. Pues muchas gracias y a seguir animando el cotorro. Vale, a eso venimos, animarnos y animar. Vale, gracias a ustedes. No soy un borracho ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz. Por las bendiciones que me dio mi madre antes que muriera y se fuera de aquí. ¡A mi granjerita, la que vieron tan fruto, mi lugar sincera, me voy a casar! Yo voy a venir la vestida de narco y junto a sus padres llevarla a la mar. ¡Sí, seguimos! ¡Sí, seguimos con esta rancherita! ¡Tan lindas! ¡Tan lindas! ¡Acompañado con el rompieron! ¡No! No soy un borracho ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz. Por las bendiciones que me dio mi madre antes que muriera y se fuera de aquí. Y aquella angelita, la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar. Yo voy a pedir la vestida de narco y junto a sus padres llevarla a la mar. ¡Vamos! 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 Estamos con Matías Alonso, presidente de la asociación de Barrión de Regisoria, que no se ha querido perder de nuevo, un año más, la romería de Juncar de Tejeda. Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Un año más, la gente de Barrión de Regisoria al barrio de Juncar, a la fiesta. Sí, una vez más estamos aquí. La verdad es que solo hemos venido todos los años y no sucede nada. Y la verdad es que es bastante agradable, ¿no? La fiesta de aquí, ellos también los visitan para la fiesta nuestra y somos también familia, muchos vecinos y tal, y solo hemos venido muchas veces. La verdad es que se lo pasamos un rato agradable y bastante bien. Efectivamente, claro, la gente de Juncar responde yendo a la romería de Barrión de Regisoria y ustedes pues vienen a la nuestra, a la de Juncar de Tejeda. Sí, la verdad que sí, y que sigamos así por mucho tiempo. La verdad es que es importante que las fiestas sigan desarrollando y las romerías y que es lo nuestro, lo canario y la tradición, que es lo importante. Yo sé que todavía queda dos meses para que llegue la fiesta de Barrión de Regisoria y ya están ustedes ya preparando las fiestas, aunque queden dos meses. Sí, la verdad que llevamos tiempo ya preparativos, cosas, ultimando detalles para que la última no falle nada y ahí estamos a ver si sale bien lo mejor posible. La verdad es que la fiesta la tenemos del 17 al 25 de agosto y ahí estamos, a ver, a invitarles a que vayan a la fiesta y a ver lo que, para que la gente disfrute y se parte bien. ¿Qué es esto que estamos viendo, Matías? Esto es una lata antiguamente que nuestros mayores, nuestras personas mayores usábamos yo para la sopa, para ponerse goya, gofio y todavía en algunas casas se conserva, todavía sigue habiendo latas o platos, como lo llamaban antes, todavía sigue habiendo en algunas casas de esto. Estoy yo bastante sorprendido porque este año estoy viendo más gente y más participación que años atrás. Sí, la verdad que cada vez parece que la gente se está animando más y que sigamos así. Gracias. Pues nada, la gente ya queda invitada desde ya para el mes de agosto a la fiesta de Barrión de Regisoria. Sí, invitarles a todos que quieran ir a la fiesta y a la romería y que ahí estaremos para pasarlo bien entre todos, para disfrutar de todo lo que se trata. Gracias. Y eso, hacerles una invitación a todos que vayan. ¿Qué santo se celebra en Barrión de Regisoria? Tenemos la Inmaculada Concesión y San Andrés. Pues amigos, muchas gracias. Y nada, a seguir adelante que esto ya en breve arranca. Bueno, gracias a ustedes y yo los espero también a la fiesta. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.